Desde luego el gobierno no va a subir impuestos, el gobierno de Canarias lo ha dicho en multitud de ocasiones, no vamos a subir impuestos, en estos momentos el ciudadano no puede ser castigado con subidas de impuestos porque de alguna forma la situación de crisis económica no puede afectar precisamente a la mayoría de nuestras familias.